Ay, amor Cómo me gustas, amor ¿Serás tu forma de mirar? O tal vez tu caminar Pero me gustas, me gustas O tus labios color miel Hasta sueño por tener Pero me gustas, me gustas Será la maña de tu voz Y llegó mi corazón Pero me gustas, me gustas Tengo cabello sin cesar Me pregunto sin parar Pero me gustas Me guste o no sé Lo que yo muero por ti Aunque no sé Cómo yo me enamoré de ti Ay, amor Ay, amor Ay, amor Cómo me gustas Uh, amor Ay, 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 amor Y cada día un poco más, amor Uh, amor ¡Echale! ¡Oh! ¡Shake! Será el deseado de tu piel Será el deseado de tu piel O tu forma de querer Pero me gustas Me gustas O tu cuerpo que al bailar Me pregunto sin parar Pero me gustas Me gustas Pero no sé Lo que yo muero por ti Aunque no sé Cómo yo me enamoré de ti Ay, 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 amor Ay, amor Cómo me gustas Uh, amor Ay, 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 amor Y cada día un poco más, amor Uh, amor ¡Epa! ¡Epa! Ay, 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 amor Ay, 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 amor ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ¿quieren escuchar más canciones? ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!